Aquí va un ciclista a toda velocidad. Y pues estamos aquí en Puerto Vallarta. Aquí es Puerto Vallarta, ¿verdad? Puerto Vallarta, vean, aquí está lloviznando, está empezando a lloviznar. Y chulada. Aquí hay una, ¿cómo se llama? Un lugar que toca música como cubana. ¿Verdad? Y así está. Hoy estamos a 21 de agosto del 2024. Y estamos aquí en Puerto Vallarta, aquí en el malecón. Así es que chulada. Venganse aquí al malecón, ¿verdad? A gusto la playa. Bien tranquilo, muy tranquilo. Muy tranquilo, hay muy poquita gente. ¿Verdad? Aquí nada más vemos a una señora que se está comiendo una nieve. Y aquí es de los duritos. Pero la verdad está muy tranquilo. Allá se ve un atleta de alto rendimiento, allá enfrente. ¿Verdad? Y aquí estamos. ¿Verdad? Muy contentos. Muy buena la música, la música cubana aquí. Se llama la bodeguita del medio, para cuando vengan aquí a Vallarta. Nos vamos a arremar poquito, ¿verdad? 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 Y para que vean, hoy están tocando la del cha-cha-cha, estos cuates, cabrón. Mira, chulada. Aquí está la playa, ¿verdad? Allá se ve la parte de Punta de Mita, Bucerías. Allá está la parte de Nuevo Nayarit. Y aquí es Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Jalisco. Pero también, ¿qué creen? Se ve que las nubes ahí vienen. Ahí viene la lluvia, ¿verdad? Y allá se ve Mismaloya, Arcos de Mismaloya. Que tengan una excelente tarde. Les saluda su amigo Juan Carlos Ocampo, desde Puerto Vallarta, para el mundo.